Tommy Miranda Ministries te trae otro gran evento que será de mega bendición. Congreso de Jóvenes. Unstoppable. 2013. Get Up and Glow. Get Up and Glow. Sábado 2 de noviembre. Conferencistas. Marcos Barientos. Marvin Jinks. Mark Vega. Benji García. Bandas a tocar durante las plenarias. Vanessa Vicepo and the Free Chapel Worship Band. Cornerstone. Viedrangular. Life Praise Band. Banda AM. Amor y Mercy. Raúl Sánchez. Y con nosotros uno de los adoradores con más función en estos tiempos. Marco Barriento y su banda. Nada es imposible. Crebo en ti, crebo en ti. Crebo en ti, crebo en ti. Cristo. Todos los adultos son bienvenidos. Damos inicio a las conferencias a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y el mega concierto es a las 7 de la noche. Lugar. Free Chapel Church. 3001 McEver Road en Gainesville, Georgia. 30504. Invita a alguien quien no conozca de Jesús. Patrocina Tommy Miranda Productions. I'm Still Standing. Revolution Nights. State Farm. Librería Genesis. Para más informes, llámanos al 770-990-9374. 770-990-9374. O visita tobymirandaministries.com. Síguenos por Facebook, Twitter y Instagram. Prepara grupos de jóvenes. Reserva tu espacio llamando al 770-990-9374. Que no te lo cuente. Es perfecto. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria.